Acusa a vecino conflictivo. Denuncian que roba y usa de excusa sus problemas de salud. Está hecho en el lugar, dale Cris. Diego, estamos justamente en la puerta de la casa de esta persona, acá en la esquina que nos vamos acercando. Estamos con Eber, con uno de los vecinos y más vecinos que hay alrededor. Realmente una situación muy complicada acá. Sí, la verdad que se complicó el domingo a la mañana, nos robaron la bicicleta. ¿La bicicleta? A mi hijo le robaron la bicicleta, sí, exacto, le robaron la bicicleta. A las seis y media de la mañana, sabemos que estaba acá, no sé si está la bicicleta acá, pero sabemos que vive acá un conocido ladrón del barrio. Entonces, bueno, nada, venimos a reclamar. Es una de las tantas denuncias, también nos están diciendo Diego. Pero ¿quién es el ladrón apuntado, Eche? ¿Quién es el ladrón apuntado? Vamos acá, la persona alias Titi es. ¿Titi? ¿Le dicen Titi? Titi. ¿Titi o Titi? Titi, 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 Titi. ¿Titi o Titi? Titi le dicen. Bien. Es conocido por el barrio, ya se ha cansado de hacer... Bueno, yo quiero recuperar mi bicicleta. La bicicleta está con problemas psiquiátricos o es mentira, porque si no es otro tipo de reclamar. Ah, mirá, 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 acá lo ves a Titi. Acá lo tenés a Titi. ¿A dónde está? Claro, te comento. Ah, mirá, mirá, sí, acá. Te comento que no, o sea, yo no soy psicólogo. Dice la gente que tiene problemas psiquiátricos, yo ni lo conozco a la persona. Bueno, está bien, pero no sé... Entonces... Pero hay que tener un reclamo, hay que ver si la persona está en sus cabales o no. Está bien, pero eso... Bueno, bueno, no la podés jarchorear porque no está en sus cabales. Bueno, está bien, pero me parece que hay otra persona que se tiene que hacer cargo de una situación. No lo puedo acusar de ladrón si no está en sus cabales. Pero pará, ¿cómo? Capaz que tiene un problema, digo. Pero por no estar en sus cabales, son ladrón igual. No, no. Titi cuánto se llama. No, porque puede ser inimputable, digo. A ver, a ver, a ver cómo es su cuento. Perdón, doctor. A ver, a ver, dale, viejo. Pero pido la palabra. Por favor, tiene la palabra, hermano. Para mí la persona, la persona que sacó, no sé, yo no sé evaluar a una persona que viene y me roba una bicicleta. ¿Qué clase de nivel de psicópata es? ¡Un chorro! Si no está bien, un chorro. Si no está bien. Y en la bici... ¡Mirá! ¡Chorro se llama! Si no está bien, no puede. El día del niño le compramos la bicicleta. Sí. Le sacamos a pagar en cuota que todavía la estamos pagando. ¿A quién le compraste, a tu hijo? Acá está nuestro hijo. Acá está nuestro hijo. Pero cómo le robaste... También reclamando su bicicleta. Pero cómo le robaron la bicicleta, pobre pibe. ¿Cómo le robaron la bicicleta? Mirá. Escuchame, Federico, pero perdóname. Mirá, vamos a mostrar, mirá. A ver, a ver. Ahí está, mostramos con la mamá. Yo no voy a acusar a alguien que no sé cómo está Diego, si es ladrón o no. ¿Te parece? No, no voy a acusar a alguien que no sé cómo está Diego, si es ladrón o no. ¿A vos te parece? Decime la verdad. Vamos a la casa, vamos a la casa. ¿Qué no hubo que decir? Que el primer... O sea, la información que nos llega es que en el vecindario cuentan de que este chico tiene problemas, no problemas en la casa o problemas en la escuela, problemas de carácter psiquiátrico. Entonces, antes de... Por eso que tenemos abogados. Pero eso lo dice el barrio, ¿eh? El señor Frascarelli sabe un montón. Lo dice el barrio. Pero por lo menos permítame que alguien le haga una pericia. Porque si no voy a sentarme acá a acusar de delincuente o un montón de gente. Quiere hacer una pericia. Claro. Bueno, ayer estuve con la mamá. Ayer estuve con la mamá, ayer. Le dije, mirá, yo en 24 horas voy a volver. Que por favor, incluso le di el tiempo para ver... Vamos a acercarnos, a ver, vamos a acercarnos y podemos hablar con la madre. Porque en las cámaras de seguridad de tu casa, Eber, aparece esta persona y que lamentablemente lleva muchas más denuncias. Entonces, vamos a tratar de hablar con la madre. Sabemos que la policía no puede hacer absolutamente nada. Pará, pará, Eche, pará, Eche. Pará, 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 pará. Antes de ir, dejame hablar con más testimonio. Pará, 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 Eche, pará. Bancame, bancame. Enfocame en la casa. No vayamos todavía. Pará, pará. Y está llegando mucha información. A ver, ¿qué información te está llegando? ¿Qué información te está llegando? Claro, porque me llegué información acerca de Eber Ernesto Aranda. ¿Qué es él o no? ¿Con quién estamos hablando? ¿Es Eber Ernesto Aranda? Sí. Eber, están diciendo que el que robó la bicicleta sos vos. De esa manera se están defendiendo. En grupos de Facebook. Claro, ¿cómo voy a robar mi bicicleta? Estaba durmiendo. Te estoy contando lo que cuentan ellos para defenderse. Me dicen, el gordo tití es inocente. ¿Es cierto que le dicen el gordo tití o estoy diciendo mal? Es el gordo tití, es correcta esa información. Claro, el gordo tití es que la robó. O sea, un flaco que andaba con el gordo tití fue el que la robó. Estuvieron los dos, estuvieron parados. Nosotros estábamos durmiendo. Cuando nos levantamos a la mañana lo encontramos sin la bicicleta. Eso se defiende. Y revisamos la cámara. ¿Quién se defiende? El gordo tití. Pará, el gordo tití que Fede también. Parece que Fede le llegó el sobre. Está el sobradito con el gordo tití. Todo tití se defiende diciendo que ellos solamente fueron a recuperar lo que era suyo. Pero si la bicicleta se la compró Ever. No, pero aparte de eso, bueno, la compramos, la compré yo. A favor de ninguno. Mi señora, en realidad, todavía tenemos la tarjeta. Allá estuvimos en Coto. Perdón que dije el nombre del lugar, ¿no? Pero bueno, sale 295 mil pesos. Y todavía, si querés, te muestro la tarjeta. Estamos pagando. O sea, yo, a ver. Pero qué dice esta gestión yo. La verdad tenía razón. No sé quién. Tenía problemas psiquiátricos. Tengo que dar explicación yo. No tengas dudas. ¿Cómo vas a tener que dar explicaciones vos? No tengas dudas. Lo que pasa es que... Me parece injusto. O sea, yo no puedo estar impuesto. De esta manera yo vengo a buscar mi bicicleta. Claro. Ahora, ¿vos te consta que la bicicleta está ahí adentro de esa casa? Está, consta todo. Sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Qué consta? No, yo ayer hablé con la madre y le dije, yo mañana voy a venir a buscar mi bicicleta. Ah, ok, ok, ok. 24 horas. ¿Estás dispuesto a llevarte la bicicleta andando? Entonces agarré y le expliqué, porque yo soy padre, porque te compré y nos costó, y nos está costando porque estamos pagando todavía. Entonces necesito como padre y ella como madre que se ponga en mi lugar a recuperar la bicicleta. Nada más que eso. Yo pido recuperar la bicicleta. No, se entiende clarísimo. Pero ahora, ¿por qué el gordo tití es tan conocido en el barrio? ¿Tiene antecedentes ya por robo? ¿Por qué el gordo tití es tan conocido? Aparentemente montón de antecedentes tiene, cantidad de gente, pero nadie fue capaz de venir acá a dar la cara, de decir, mirá, a mí me robó la garrafa, a mí me robó esto. ¿Sabés por qué, no? ¿Me entendés? O sea, soy la única persona que estoy acá al frente junto con mi familia. Pero vos sabés por qué, ellos tienen pánico de denunciar. Tienen mucho miedo de denunciar, porque el gordo tití ya arrancó un operativo en las redes sociales para limpiar su imagen, amedrentando a los vecinos para que no salgan a denunciar. Por eso no hay nadie ahí acompañándote. Hay una denuncia, hay cámaras. Sí, estoy viendo las imágenes, todo está clarísimo. Entonces no tiene problema psiquiátrico. Habría intimidado a los vecinos para que no vengan acá. Organiza toda esta historia. No, yo no tiene ningún problema psiquiátrico. Está bien de la terraza. Las patologías psiquiátricas son variadas. Pero pará, 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 pará. Ahora, por más que tenga un problema psiquiátrico, estimada doctora Tamara Besares, no justifica que se choque de una bicicleta. Pará, lo quiero escuchar a Enrique, que es abogado. Enrique, por favor, sacate el político. Hablame. Es que es primero abogado antes de ser político. ¿Cómo? Es primero abogado antes de ser político. Obvio. Perfecto. No, me olvide ese título, no me lo saca nadie. Viste, muy bien. Yo, primero, lo que hay que ver acá, si hay denuncias ya, si hay una autoridad judicial que esté interviniendo. En segundo lugar, si la persona está... Sí hay denuncias. Sí hay denuncias, claro. ¿Quién está interviniendo? ¿Qué fiscalía? ¿Qué juzgado? ¿Qué jurisdicción? Está, la denuncia está hecha acá en Ostende, la hizo mi señora con mi hijo. Está hecha acá en Ostende. Ostende, Ostende. En la costa. En Ostende. Partido de Pinamá. Exacto. El Departamento Judicial de Valores. Lo que dice la gente, lo que dicen la comisaría y demás, que están cansados, que entran por una puerta y salen por la otra porque no pueden hacer nada. O sea, hubo un estudio psiquiátrico que es inimputable porque Carice tiene la facultad ambiental desalterada. A ver, perdón, abogado, yo no indagué más adentro, sino que yo quiero recuperar mi bicicleta de la forma, venir y preguntar, o sea, pacíficamente tratar de recuperar la bicicleta. Fui a la ley y la ley, o sea, cuando voy a la comisaría me dice, bueno, vamos a esperar a ver qué dice fiscalía. Yo no tengo que esperar nada, tengo que venir a que me acompañe a alguien, a ver si podemos recuperar. Bancame, bancame porque vamos a ir a buscar la bicicleta, vamos a ir a buscar la bicicleta. Y ojo, ojo que Tití no esté armado. No, no está armado, no está armado, no, 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 pará, 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 pará. Estamos viviendo tiempo difícil, bancame, bancame que tengo el abogado. Enrique va a donar el laburo hoy, para esta gente que tiene que recuperar la bicicleta, Enrique, hacerme la huchada. Sí, por favor. Qué grande, Enrique. Lo voto en las próximas elecciones. Estamos atravesando tiempo difícil, necesitás efectivo, tengo la solución. Andá, cabildo 2114, mirá. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, En Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consultenos por WhatsApp al 15-626-358-77. Cabildo 2114, casi juramento. La Juana Muebles con ofertas constantes de todos sus productos. La Juana Muebles, todo para tu hogar, descuentos y ofertas, por semana encontrás. La Juana Muebles, tenés todo en un solo lugar, viví la Juana, viví tu hogar. Una renta car, ¿necesitás alquilar un auto? No dudes en llamarlo. ¿Necesitás alquilar un auto? Vení a Urban Rentacar. Tenemos vehículos desde el más económico hasta los de más alta gama. Pasando por utilitarios, 4x4 y minibuses hasta 12 pasajeros. Así que ya sabés, ¿necesitás alquilar un auto? Vení a Urban Rentacar. Bien, Linucci, la verdad que el noviazgo te sentó muy bien, estás rápida. La fiesta que siempre quisiste tener como Shai, es rapidito Shai. Existe Jaros Eventos, Casamientos, Fiesta de 15, Eventos Corporativos, lo que quieras. Jaros es el líder de la organización de eventos de toda Latinoamérica. ¡Mirá! Le mando un gran cariño al papá de Luchito, Marcelito, que no fumé, Marcelito. Che, ¿lo viste todo? Te duele todo, relajá tus músculos, se ve de crimen con cannabis. Cannabidiol, efecto relajante y antiinflamatorio. Se ve de crimen, alivia el dolor. Mirá. Se ve de crimen con cannabidiol. Combina las propiedades del mentol y el alcanfor. Alivia el dolor en las zonas afectadas. Entra a laboratorioquilab.com.ar y conseguila. Se ve de crimen, bienestar para tu vida. Che, distantes, cara a cara con el amigo de Frick, con el tití. Vamos a rescatar, a buscar la bicicleta. Y con el cómplice, que me dicen que estarían todos. Claro. Están los dos juntos. Está el encapuchado y el gordo tití. El encapuchado es el que se lleva la bicicleta. Exactamente. Ahí voy. Pero antes, te vas a mudar... Sí, amigo, tranquilo. Te vas a mudar Transporte Horizonte con cuatro décadas al servicio. La gente cuenta con personal especializado para mudarte. Dentro de Argentina y Paraguay. Además, Transporte Horizonte posee servicio de pasaje al Paraguay. Depósito, empalaje y logística para empresas en Argentina y Paraguay. Llama al 1150-2447. 1150-53-2447. Ahí vas a ver el teléfono pantalla. Ahí está. Mirá. Justo. Bingo. ¿Buscas aumentar tus ingresos? ¿Conocés Zafirus? El sistema de reventa más elegido y confiable de Argentina. Empezá hoy mismo tu emprendimiento con una inversión inicial que se adapta a tu presupuesto. Te esperamos en zafirus.com.ar. Zafirus. Aromatiza tu vida. Con energía voy a despertar. Belmo mejor con Belmo. Belmo, Belmo. Belmo es un colchón ideal. Belmo mejor con Belmo. Belmo, Belmo. Con Belmo sueño espectacular. ¿Cómo extrañaba esto? Ay, sí, yo también. Qué bueno que nos vimos. ¿Y los chicos? Los deje en casa, pero los vi por la cámara con la app de Berisur. Instalaste la alarma. Sí, tenías razón. Además, si pasara, corresponden de inmediato. Me quedo tranquila. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-4030. Personas que protegen personas. Vení a tener una semana impresionante. Vení a ver. Y ahorra, ahorra, ahorra. Gaseosa por 2 litros, 1.149 pesos. Yerba mate por 500 gramos, 1.435 pesos. Impresionante. Le dimos un knock-out a los precios. El modo casino es el modo Betano, con cientos de slots emocionantes y un bono de bienvenida de hasta 125 mil pesos al registrarte. Betano, el juego comienza ahora. ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías. Como mal aliento, retracción de encías. Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection. Cuatro veces más efectiva removiendo la placa, la principal causa del sangrado de encías. Probá Parodontax Complete Protection. Con los productos Día, siempre llegás a disfrutar de la más alta calidad. Porque están aprobados por las más estrictas normas. Y las más estrictas, Jimenas. Dulceras, ellas, como yo. Con los productos Día, llegás a disfrutar de la más alta calidad. Ya sabes, con Día llegás. Volvemos al cole. Volvemos al ritmo de boligoma. Papel con papel. Bae Agro acompaña la actividad agroindustrial de Argentina. Un lugar de encuentro para las empresas que día a día logran innovar y dar empleo a muchas personas. Bae Agro es campo, es industria, es innovación. Agrobae.com Ya sabés que BC es bajas c***as, pero BC también es un estilo de vida. Es buen comienzo y también es buena rutina. Sí, ya sé que rutina no va con C, pero toda buena rutina es una buena costumbre. BC, que lo bueno sea a costumbre. Para el sudor, somos todos iguales. ¿O sea que soy como la araña? No, que listos, tampoco como Julián, pero algo así. No importa si sos amateur, profesional o cuánto subes. Siempre necesitas hidratarte con Gatorade. Porque desarrollamos fórmulas con electrolitos y carbohidratos que reponen todo lo que perdés al sudar. Porque para el sudor, todas las canchas son sudables. Sabemos que dejar de fumar es durísimo. Todo el mundo te da consejos como, prueba con hipnosis. ¿Por qué no meditas? Dejá y listo. Mejor empezá de a poco con la ayuda de Nicotinel, que duplica tus chances de dejar de fumar. Avalado por la Asociación Argentina de Tabacología. ¿Recién te despertás? Con Didi y todos tus viajes tienen hasta 65% off de lunes a jueves de 7 a 10 de la mañana. Lo bueno es que hay Didi. Mirá, Tete, de todas las preguntas que hago en este programa, hay una de las que me gustaría saber la respuesta. Y es, ¿por qué me duele las articulaciones cuando termino? Vos sabés que mi médica me recomendó un nuevo producto. Se llama Revildex, que me hizo muy bien. Y aparte es natural y no tiene contraindicaciones. Con el tiempo, los cartílagos y el colágeno que tenemos en las articulaciones se desgastan, generando dolor y pérdida en la movilidad. Te presento Revildex, un insaponificable de palta y soja que actúa evitando y retardando ese desgaste en las articulaciones. Tiene vitamina D3, que ayuda a fortalecer los huesos. Una fórmula con extractos de palta y soja que es el tratamiento más recomendado por los médicos en Argentina. La respuesta natural a los dolores en las articulaciones. Revildex, avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Y si tú te mueves, yo me muevo. Dale, dale, hasta abajo. Dale, dale, hasta el suelo. Dale, dale, hasta abajo. Dale, hasta... Saber que existe Actron, alivia. En Bea, cuarto trasero de pollo fresco al kilo, 1.999 pesos. Y paleta americano de novillito al kilo, 6.799 pesos. Además, aprovecha nuestra canasta de precios convenientes, que cuidan tu bolsillo todos los días. En Bea, estás ahorrando bien. Ajá. Chocolina. Chocolina. Para empezar, te vengo a presentar. Chocolina blanco y negro para preparar. Agarra un paquete, vas a sorprenderte. Las nuevas Chocolinas, pa' toda tu gente. Con nuevas recetas, aquí están presentes. Chocolina blanco y negro, seguro te tienden. Las Chocolinas. Las Chocolinas. En blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro. Y ahí, 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 ahí. Aprende periodismo, periodismo deportivo y locución con los mejores. Instituto Superior Crónica. 21 años formando a los mejores periodistas. Inscripciones abiertas 2024. Periodismo.edu.ar Seguinos en nuestras redes. Instituto Superior Crónica. Mirá Lola Palusa en vivo por Flow. Lleva al festival a tu casa, al bondi, a donde quieras. El escenario lo pones vos. Lleva al festival. Disfrutá de todas las bandas, los tres días, cuatro canales, entrevistas y una cobertura exclusiva para no perderte de nada. Viví la transmisión oficial de Lola Palusa Argentina. Solo por Flow. Centrum Silver contiene vitaminas del complejo B y antioxidantes como la vitamina C, E y el zinc. Un estudio clínico comprueba que estos ingredientes son parte de una fórmula que ayuda a la memoria y a la salud cognitiva de adultos mayores. Un paso más para seguir cuidando tu salud. Con Centrum Silver podés lograrlo. ¿Cómo extrañaba esto? Ay, sí, yo también. Qué bueno que nos vimos. ¿Y los chicos? Los dejé en casa, pero los vi por la cámara con la app de Berisur. Instalaste la alarma. Sí, tenías razón. Además, si pasa algo, responden de inmediato. Me quedo tranquila. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-4030. Personas que protegen personas. Entra al modo Betano. Unite a la mejor casa de apuestas deportivas del mundo y recibí un bono de bienvenida de hasta 100.000 pesos. Betano. El juego comienza ahora. Bien, elegí la cobertura médica de la mejor obra social. Elegí OSPE, la obra social de los petroleros. OSPE, la obra social más elegida del país. 450.000 afiliados confían en nosotros. Una cobertura que se adapta a tu medida. Planes para jóvenes, familias y empresas. Conocenos ingresando en ospesalud.com.ar. Estamos atravesando tiempos difíciles. Necesitas efectivo. Tengo la solución. Anda a Cabildo 2114. Mirá. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes. En Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consultenos por WhatsApp al 1562-635877. Cabildo 2114, casi juramento. Bien, reiteramos. Atención, llegó el momento. Enrique, vos también, Rombola, que sos abogado. Vamos, reiteramos. Barrio acusa a vecinos conflictivos. Denuncia al que roba y usa excusas a sus problemas de salud. Todo un barrio de cara a cara con Tití. Y está la bicicleta en la casa, me dicen. Está la bicicleta en la casa. Dale, Eche. Con el cómplice. Con el cómplice. Dale, Cristian, dale. Estamos yendo entonces para la casa de Tití. Por lo que tenemos la información, está. Ah, está Tití, está Tití. A ver si puedo tener algún diálogo. Me dicen que está Tití, ¿eh? Algún tipo de diálogo. Porque él queda registrado en la cámara de seguridad. Está yendo el hombre, ¿cómo se llama el hombre? ¿Ever es? Ever. Está yendo Google, está yendo Ever. Vamos a soltar las manos. Sí, sí, sí. A ver, vamos a hablar con Tití. Hola, ¿cómo le va, querida? A ver si podemos... A ver. Que veníamos a ver la bicicleta que había andado Tití. Está en el video con un amigo acá a la vuelta. Bueno, que me dio un gusto. ¿Dónde está la bici? Yo soy la mamá, pero eres una persona descapacitada mental. Yo no tengo nada que ver con esto. Ni he visto la bicicleta tampoco. Pero que le devuelva la bicicleta. Así que él ya estuvo en la comisaría anoche, envió las declaraciones y todo. Discapacitado mental. Así que no sé, vayan y hablen ahí en la comisaría de Ostende, que ahí está sentado todo. ¿Y la bici? Sí, sí, sí. Un grabado, que él salió con la bicicleta. En realidad no, un amigo de él, o compañero, entre los dos. Estaban los dos. Pero ¿quién tiraba el video? Estaban los dos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que queremos nosotros como padres? Recuperar las cosas de nuestro hijo. El policía, él dio una declaración anoche. Él no está ahora. Está un momento. O sea, ¿con usted que él tiene problemas realmente psiquiátricos? Sí, sí, sí. Incluso con la policía, están todos los papeles allá. Él tiene problemas psiquiátricos. Para usted también es un problema, ¿no? Por supuesto. Está bien, pero tener problemas psiquiátricos igual robás. Después puedes no comprenderla. No, no es de mala fe. Uno tiene su bicicleta, nada más. Pero que te devuelva la bicicleta si está ahí, decíle, Cris. Todos los papeles. ¿No está la bici acá para devolvérsela? No, por favor, acá nunca trae nada. Acá tiene una cueva. Acá... Ah, bueno, entonces... Está discapacitado. Está discapacitado mental, ¿no es? A ver, a ver. Pero no, no, no. Sabe, o sea, comprende que está robando. En la comisaría saben todos. Pero ¿a dónde? En la comisaría saben todos. Deben tener un aguantadero con el cómplice. Depende que ahí saben todos. Deben tener un aguantadero con el cómplice. Pero es que... Realmente nosotros lo que queremos es recuperar la bici como la madre, como la familia. Somos familia, ¿no? Claro. Y bueno, ¿me entiendes? Sí, estoy esta tarde acostada, a la noche me acuesto re temprano. Así que no, 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 nada. Acá nunca trae nada. Si estuvo en la calle peleándose con la bicicleta, no sé, no he visto nada. Robando la bicicleta, no peleándose con la bicicleta. Y claro, ¿qué querés que te diga, mija, yo? Yo no he visto nada si estuvo, ¿eh? Así que vayan y a la comisaría dos veces. Digamos que él anda con estos problemas de meterse en la casa G. Sí, yo sé, estoy asesorada de todo. Yo no tengo culpa de nada. Acá nunca trae nada. Si anduvo en la calle... Nadie le está echando la culpa, señora. Sí, yo no sé. Bueno, buenas tardes, no sé nada. Vayan a la comisaría. No, no, buenas tardes, no sé nada. Hay que ver quién fue el que robó, dice que tiene la culpa la señora. ¿Qué culpa tiene? Pero la bicicleta tal vez está ahí adentro. No, la entregaría. A ver, a ver, a ver, para. Enrique, ¿qué es eso? Yo creo que si está... La comisaría dos tendes. Si la encapuchada no tiene las facultades mentales alteradas. Si la señora tiene la bicicleta ahí, se está cometiendo un cómplice. Perdón, y si el tití tiene las facultades mentales alteradas, tendría que ser sometido a un tratamiento psiquiátrico. ¿O internado en un instituto? Claro. Sí, 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 sí. Ya le han dado, le han pegado, le han hecho un montón de cosas. Ah, ¿le pegaron? ¿Pero quién le pegó? ¿A quién le pegaron? No, en su momento, en su momento cuando han robado. Ah, ¿por qué? Pero sí, igual, ¿no? O sea, tití robó varias veces. Acá me está hablando de Rosario de la figura de un cómplice. Sí. De un cómplice de tití. Es el que se ve en el video. Un flaco, claro. Es el gordo tití y el encapuchado, que es claro, flaquito, que tiene una capucha y juntos roban. Entonces, a mí no me cierra que tenga algún problema psiquiátrico, porque los dos saben muy bien lo que hacen y cómo organizan previamente. No comprenden la criminalidad del acto. Garrafas, bicicletas. Literalmente, acá a la vuelta. El cómplice sabe que tití tiene un problema en la cabeza, lo digo así para que se entienda, y lo usa. Lo utiliza. Porque es inimputable. Lo vemos con los soldaditos de la droga y los menores. Es la misma historia. Parece que no. Último momento, último momento apareció el cómplice. Último momento, 15 y 43. Último momento. Finivista. Último momento. Este es el cómplice del tití. Acá lo tenés. Al señor de vientre prominente. Le dicen el gordo. Exactamente. El gordo, le digo con su respeto. Le dicen el gordo. Le dicen tití buzardel. El gordo, la banda es tití y el gordo. Fíjate cómo se tapa la cara. Mira, el otro, el cómplice se tapa la cara. ¿Cómo se tapa la cara el cómplice? Esto es previo al choreo. El supuesto discapacitado mental, fíjate cómo está tapado. Sabiendo perfectamente el crimen que iba a conocer Enrique, es que Fede no se haga el... Debe tener algún arreglo con tití. Pero tití es el de buzardel, ¿no es? No, tití es el de... Este es el gordo. El gordo, el gordo. No, tití es el gordo. El gordo, el ti. Por eso... Tití es el gordo, el que no tiene la capucha perra. ¿Qué te dije? Vamos a aclarar las circunstancias. Estamos hablando de dos delincuentes, o dos presuntos delincuentes. Este quién es. El de remera clara, el de remera color gris, es el gordo tití. Ya conocido en el barrio... El cómplice, el encapuchado, es el otro. Por sus numerosos antecedentes. El que ingresa a robar, enviado por tití, es quien organiza... Entonces, perfectamente saben... Perfectamente saben lo que están haciendo. Claro, es el cerebro... Perfectamente saben lo que están haciendo. De los ilícitos que desarrollan. A lo mejor el encapuchado no está utilizando a tití. La prueba más clara de que sabe lo que está haciendo es que se encapucha para no salir... A ver, a ver, Rombola, a ver, Rombola, que también es abogado penalista. Dale, dale, dale. El partícipe necesario tiene la misma pena que el autor, que sería tití. Y el hecho de que se tape la cara en la cámara y no tití, muestra perfectamente que conoce las circunstancias. Y que conoce que tití quizás no está bien. Claro. Entonces, tití es inimputable. Se abusa de tití porque sabe que va a ser inimputable. En cambio, como bien dice el colega, el encapuchado, que va a ser inimputable, y se pone la capucha para que no le explique. Pero la mamá no tiene antecedentes. Perdóname, la mamá dijo discapacitado mental. Muy bien. A mí me parece que es un vivo bárbaro. No, eso lo que opinamos desde acá, un estudio con aire acondicionado. No pensés con esa pavada. No pensés con esa pavada. No pensés con esa pavada. Es el sufrimiento de la madre. Ahora, maestro Ever, ¿dónde está la bici? Acá la pregunta es, ¿dónde está la bici, viejo? Quizás la vendieron. Acá está nuestro hijo, Simón. Sí. Acá está nuestro hijo, Simón, que quiere. Él quiere, ¿cuál? Recuperar su bicicleta, ¿entendés? Entonces, nosotros acudimos a Cristian, en realidad Cristian nos encontró y nos ayudó para esto, a ver si de alguna manera podemos llegar a la bici de él, a recuperarla. Eso es lo que queremos, nada más que eso. Pero claro, claro, claro. No, nada más que eso. Se la regalamos para el día del niño y nada, queremos eso, nada más que eso. ¿Quieren recuperar la bici? Es tan sencillo como eso. ¿Quieren recuperar la bici? Exacto. Es muy simple eso. Y bueno, nada. Yo agradezco mucho a ustedes por dar la oportunidad esta, ¿no? Y a Cristian. Eber, la señora sabe más de lo que dice. La mamá de Tití te mintió en la cara. ¿Cómo no lo sabe? Te mintió en la cosa y pensás que no sabe dónde está la bici. Es una mentirosa la señora. La verdad que no lo... Es una mentirosa la señora. No lo sabría decir. No tiene la culpa, la mujer. No tiene la culpa. Yo me pongo el lugar por ahí de ella también porque tiene un hijo que está complicado y bueno, se debe escapar de las manos, cálculo. Pero el hijo está complicado, lo dice ella. ¿Hay algún peritaje psiquiátrico, psicológico que diga que este Tití... No lo sé, no lo sé. Ignoro. Hay que hacerle. A mí me llevo la información, Horacio, que sí, me está hablando fuentes... Me está diciendo Tití Fernández que él no tiene nada que ver, mi amigo Tití Fernández. Tití no sos vos, Tití. Quedate tranquilo. Y el amigo de Tití... No es Benedetto, ¿no? Pensé que lo que habían... Eran flacos y altos, petici y gordos. Podía ser. No fueron a chorear Tití y Benedetto, ¿no? No, por favor. Ya chorearon mucho comentando fútbol. Sí, Marcelo. Y ganaron dos cracks. Anunciando cambios. Te digo, Tití Fernández es una de las personas más lindas que conozco de este medio. Un genio total. A Marcelo no lo conozco tanto, pero también es un buen muchacho. Y eso no es robo, es hurto eso. Que lo de Tití Fernández no... No, esto, 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 ¿qué decís? Sin violencia, es hurto. No hay robo, es hurto. Es hurto, es hurto. No hay violencia, no hay robo. Bien, a ver... Sí, sí. Bueno, gente, gracias. Yo agradezco y... ¿A dónde va? Pará, pará, pará. ¿A dónde va? Vamos, vamos hasta las últimas consecuencias a buscar la bicicleta. Queremos la bici, queremos la bicicleta. Pero, a ver, Eche, ¿dónde puede estar la bici? ¿Queremos la bici? Ahí está el pibe. ¿Queremos la bici, chico? ¿Qué es lo que tiene? Sí, habrá que no se vaya y seis abogados en el estudio. Sí, habrá que trabajar para poder parar y seguir jugando la bicicleta que no la tiene el nene. Así que, por favor, por favor, que devuelvan la bicicleta. Gracias, gracias. ¿Qué? Si la van a devolver, ¿cómo la ves a la madre? Porque la verdad que la familia mucha ayuda no nos quiso dar tampoco. La verdad que no. Eche, ¿puede estar en la comisaría de Ostende? No sé qué pensar. ¿La bicicleta? No, no, no. Recién consultamos y no. No, todavía no la tienen en la comisaría. Ahora, hay un dato recién que nos daba la chica que vio acá una discusión por una bicicleta. Eso también es importante, ese dato. Ella pasó por acá y vio que estaban discutiendo por una bicicleta. ¿A vos esa información te la contó también? Sí, también me llegó el comentario de que unos vecinos escucharon que a las ocho de la mañana, más o menos, estaban discutiendo por la bicicleta. O sea, discutiendo y después decían dónde la guardábamos, dónde la guardábamos. Ah, bueno, pero pará, ahí en algún lugar... Pará, ¿escuchaste? O sea, la bicicleta, hay una charla entre Tití y el otro pibe que no es Benedetto. ¿Cómo se llama el otro? No es Benedetto. No es Marcelo. ¿Está el nombre? No, no. No tenemos el nombre del otro. ¿No es Tornillo? No lo tenemos. No lo tenemos. ¿Tornillo no es? Ese está prófugo. ¿No es Tornillo, Eche? Porque hablaban... Tornillo, claro. Tornillo. Hablaban de que el gordo Tití estaba reunido con Tornillo. Yo no sé si Tornillo es el de la imagen, no lo quiero incriminar. Esto no son tiro y gargabusa, son Tornillo y Tití. Ahora, acá la vuelta, chicos. Igual el flaco Tornillo le queda... No tuerca. No, 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 Tornillo. Tornillo, Tornillo. O Tarugo le puede quedar bien de apodo. Sí, Eche, decime, Eche, decime. Vos fijate cómo es el barrio. Justamente acá a dos cuadras tenemos un monte donde a unas personas nos escribieron que había un tipo de movimiento por allí. Sabemos si la bicicleta la habría escondido en algún lugar. Realmente los vecinos, nada. Ya saben lo que sucede y muchos nos animan a hablar. Pero me impresiona, Eche. Pero allá en la otra esquina... Que nadie se solidarice. En la otra esquina hay un monte. No, no, no. En la otra esquina hay un monte. No noto, sí. En el cual vamos a ir a... Vamos a ir a ver si podemos encontrar esta bicicleta. Por favor, vamos al monte. Vamos a ver si encontramos esta bicicleta. Claro, el lugar de reunión del Gordo Tití con esta banda. Porque en este caso son solamente dos. Pero por lo que pude investigar, no son solamente ellos los que cometen los ilícitos. Sino que el Gordo Tití se va reuniendo con diferentes personas que viven en ese barrio que tienen o dan mucho de qué hablar. Pero me sorprende que los vecinos, Eche, no se están solidarizando demasiado. Incluso veo que están pidiendo, por favor, que compartan la publicación en Facebook para dar con la bicicleta. Y nadie ayuda, nadie la comparte. Tiene tan solo, mirá, dos comentarios y 20 compartidos. Cuando en estos casos se solidarizan todos, se conocen entre sí. Acordémonos que es la bicicleta de una criatura de 13 años. Qué locura. Eche, ¿tenés identificado a Tornillo? Tornillo, ¿dónde vive Tornillo? ¿Dónde vive Tornillo? No, no, mirá, ahí está la guardia urbana también. Llega la urbana, llega la urbana, llega la urbana, dale. Eche, ¿hay algún lugar ahí, Pinamar, Ostende, Gessel, Valeria, donde se sepa que los robados lo venden y lo cambian por algo? Por la bicicleta, te pregunto. O celulares o algo por el estilo. Sí, lo que hacen mucho con la bicicleta o con las motos es cambiarle el color, pintarla, modificarla, capaz el asiento. Está bien, pero ¿lo cambian por algo? ¿Puede ser que lo cambien por droga en algún lugar o algo por el estilo? Sí, sí, totalmente. La bicicleta. Una bicicleta de 300 mil pesos, o sea, venderla por nada, por 40, por 50 lucas, para salárselas encima también. Muy bien. Fíjate vos, este es el recorrido hacia la casa, hacia la casa de Tití, hacia la casa de Tití. Ya los vecinos lo conocen, lamentablemente nadie se anima a hablar. Y acá justamente tenemos un lugar, un monte, donde ya varios vecinos nos habían hablado de que veían movimientos raros a la noche. Puede ser un puzzle y lugar donde, para no llevar las cosas robadas a la casa, las escondían acá, las escondían acá. Ahora, es fundamental una bicicleta color verde, que estamos buscando acá en el barrio. Es importante que aquel que haya visto algo, que haga la denuncia, que llame por lo menos a Crónica. Mirá, ahí vamos a entrar ahora a un camino acá, en lo que es el bosque, porque es una zona boscosa acá, que sostiene el límite con Valeria del Mar. Claro, el límite, ah, el límite con Valeria del Mar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, ya nos escribieron que este hombre estaba en la plaza, mostrándose el miembro y masturbándose. Que se ha robado garrafas. Mirá, acá está, vamos a meternos. Bueno, vamos a meternos a ver si podemos llegar a encontrar la bicicleta. Por lo que tenemos entendido, la habría dejado en un lugar de estos. A ver si podemos meterlos acá en estos bosques, que aprovechan estas personas para dejar... A ver, vamos a entrar, ¿eh? Este sería el punto de reunión. Sí. Vení, vení, vamos a entrar, vamos a entrar. Acá sería el punto de reunión, donde se juntaría este tití con sus amigos. Es correcto el dato de eso. Acá, este es el lugar, acá están las marcas. Ah, bueno, bueno, eso sería el aguantadero. Sí. Ese es el escondite, la guarida de los forajidos, tití, tornillo. Tornillo y tití, parece una película, ¿eh? Parece, es que es un cómic. Isidorito Cañones, tití, tornillo. Tití, tornillo, sí. Está todo el camino armado, fíjate vos, Diego, está todo el camino armado, donde por la noche, imagínate, vas acá por la noche, no te ve nadie. Dejan escondida acá la bicicleta, se lo robaron a las 6 de la mañana. Claro, ¿y a dónde está la bicicleta? ¿La dejan descansando? Qué misterio. Yo ahí mandé una foto de la bicicleta, que tal vez estaría bueno ponerla en pantalla, para que la gente sepa cuál es, porque es una bicicleta bastante particular. Tiene color verde, tiene negro con verde. Mostrame la bici. Claro, ahora te la voy a mostrar. Rochi, la verdad que es la stalkeadora serial número uno. Mostrame la bici. Ahora te muestro la bici para que los vecinos puedan, por lo menos, colaborar en ese sentido, si la abandonaron en algún lado, para después irla a buscar cuando baje la espuma. Porque ya saben que ahora están siendo seguidos, perseguidos por el móvil de crónica, por la policía. Y los vecinos realmente aterrados por este tití que roba y que deja las cosas acá en el monte. Donde también, a ver, los vecinos también llaman a la policía en el 9-11, pero nunca lo pueden agarrar. O cuando lo agarran, lo largan. Cuando lo agarran, lo largan. Es un delincuente que cae y lo agarran por tener problemas psiquiátricos. Sí, claro, claro. Es un peligro porque es utilizado también por delincuentes. Es utilizado por los mismos delincuentes, como vemos, tornillo. Es utilizado también, tití, por tornillo, porque saben que trabaja, mira el lugar y los manda a robar. Hace de campana. Gracias a los invitados. Gracias, Enrique. Gracias, Robola. Igual me parece que antes de afirmar, no te lo digo a vos, Eche, pero digo, debería haber alguna pericia psicológica, psiquiatra, psiquiátrica, mejor dicho, para tratar de confirmar. Me lo confirman, ¿eh? Está totalmente confirmado que él tiene un problema psiquiátrico. Pero para, para, para. Pero tornillo no creo que lo tenga. Ahora, chicos, por más que tenga un problema psiquiátrico, yo creo que comprende la criminalidad. Dice perfectamente que se choría una bicicleta. Yo creo que sí. A ver, todo bien, pero yo no me como la del problema psiquiátrico que con eso, viste, finge demencia y listo. No, y me lavo las manos. O sea, claro, claro. Sigo robando. Este hombre sabe lo que hace. ¿Qué edad tiene Tití? ¿Qué edad tiene Tití? Es bastante grande. Aproximadamente 36, 37. Bueno, bueno, la mamá hablaba como si fuera de una criatura. Bueno, igual se entiende la madre. No, no, Tití, no. No, Tití, no, no, Tití. Tal vez desbordada por las emociones. No, Tití, no, no, no. Es un chorro. Igual es cierto que hay muchas madres, sí, en eso estoy de acuerdo, pero hay muchas madres que se ven desbordadas por la situación, tal vez porque tienen a sus hijos con algún problema psiquiátrico, o en una situación de consumo. Entonces entiendo a la madre que tal vez lo está defendiendo por ese motivo. De todas formas, nada es justificación. Hay un nene de 13 años que se quedó sin su bicicleta. Y te voy a decir algo más, Eche Moranzoni. La siguen pagando. La bicicleta, la compraron en frutas. ¿Cuánto vale una bicicleta? Pará, porque tenemos... Como 400 mil pesos. Ahí me mandó un mensaje ya y que ponga la bicicleta.